Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres ver cómo he decorado este expositor de madera para dulces y cupcakes de Artemio? Pues no te pierdas este vídeo. Esto es un expositor de la marca Artemio de madera que viene preparado para montar. Puedes poner cupcakes, dulces y también puedes poner cajitas de sorpresa en una mesa dulce, lo que quieras. Vienen estas dos piezas centrales que encajan una dentro de la otra, formando lo que es el centro o la base. Y después vienen dos discos, uno más grande y otro más pequeño, que entran en la ranura. ¿Veis? Trae una ranura en el centro por la que me vamos a meter la base y los vamos a acoplar. Primero metemos el grande y después metemos el pequeño. Como veis, queda súper chulo y es un detalle muy bonito para decorar tu mesa. Lo puedes decorar de muchas formas, con decoupage, con papel de scrap, con pintura, con stencils... Para empezar con el trabajo, lo vamos a desmontar y vamos a empezar a pintar los dos discos. Vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color susurro. Voy a utilizar la pintura Chalky Finish porque este tipo de pintura no necesita imprimación previa. Vamos a pintar los dos discos por delante y por detrás. Puedes pintar el borde o no, yo en este caso lo voy a pintar, pero también lo puedes dejar sin pintar porque viene con un color madera oscuro muy bonito. Ahora vamos a pintar las dos patas con la pintura Chalky Finish de Deco Art en color inocencia. Para el decoupage vamos a usar esta servilleta a la que le voy a quitar las dos capas blancas de detrás primero. Y después con un pincelito y un poco de agua voy a ir humedeciendo y a recortar cada uno de los cupcakes. Y después de un pincelito y un poco de agua. Ya tengo toda la servilleta recortada y ahora vamos a hacer el decoupage. Para ello voy a utilizar el pegamento mate de Deco Art. Ponemos el trocito de servilleta y aplicamos el pegamento por encima con un pincel ancho y plano. Y de esta manera voy decorando las dos bandejas, la grande y la pequeña. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora vamos a aplicar una capa de barniz triple thick de Deco Art por toda la superficie de los discos, por delante y por detrás. Este barniz tiene un brillo muy intenso lo que aporta un toque cerámico. Y una vez que haya secado el barniz, ya puedo montar mi expositor. Como veis ha quedado precioso. Para adornar la mesa en Navidad o cualquier tipo de mesa dulce o celebración. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así déjame un comentario, dame un like y suscríbete marcando la campanita para recibir notificación de todos los vídeos nuevos. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!